¿Qué es el color más raro de esa flor? Sin embargo, esta no era tan maravillosa como otras. Tanto Mela como Lady Jane se quedaron más impresionadas con las de color de rosa, aunque Henry les hizo saber que eran las más comunes. Las dos chicas pasaron un buen rato en el invernadero, hasta que Lady Jane exclamó, de seguro que esa mujer ya se debe haber marchado. —¿Ella es uno de los romances de Linden? —preguntó Henry. —Si alguna vez lo fue, ya ha terminado —aseguró Lady Jane. Él me comentó que está harto de que las mujeres corran tras de él solo por su título y… Yo sé que una de las más persistentes fue Cynthia Davidson. Henry no comentó más porque no estaba interesado en el asunto. Mela deseó que lo que Lady Jane había dicho fuera lo exacto. Ella había tratado muy poco al vizconde, pero estaba segura de que él era demasiado bueno para una mujer de mala reputación y quien estaba tratando de casar a un marido con un título. Si la gente quiere ser feliz, entonces debe enamorarse como lo están Lady Jane y Roland Monfort, se dijo Mela. Las dos chicas entraron en la casa por otra puerta. Cuando miraron hacia el vestíbulo, vieron que el carruaje ya se había marchado. De seguro que Lady Davidson partió en este. —Ahora podremos salir a montar —expresó Lady Jane con satisfacción— y subieron para cambiarse de ropa. Cuando bajaron, se apresuraron hacia las caballerizas. Allí se enteraron de que el vizconde ya había ido hacia la pista. Mela se preguntó cómo podían haber sido tan tontas. Perdieron el tiempo en el invernadero cuando podían haber estado montando, pero por lo menos había logrado evitar a Lady Davidson. Cuando llegaron a la pista, se encontraron con el vizconde que estaba inspeccionando los obstáculos. Al parecer, había desmontado para acomodar uno que estaba ligeramente caído en un extremo. —¡Por fin llegan! —exclamó él cuando ambas se le acercaron. —Pensé que se habían olvidado de mí. Lady Jane rió. —Nosotras temíamos que tú te hubieras olvidado de nosotras, y no queríamos venir a montar sin ti. —Eso espero —contestó el vizconde. El joven ya no dijo más, y entonces su hermana preguntó. —¿Cómo te deshiciste de la bella Cynthia? Yo estaba segura de que te iba a acaparar durante horas. —Yo vine aquí para descansar —repuso el vizconde— y eso es lo que pienso hacer. Mela comprendió que él se refería a descansar de las dos mujeres que lo perseguían. Por su tono de voz, Mela comprendió que el encuentro con Lady Davidson no había sido fácil. Pero al mismo tiempo se alegraba de que ahora pudiera montar. Mela pensó que nada más le importaba. —¿Qué hay de esos caballos muy especiales que usted quería que nosotras probáramos? —preguntó curiosa. El vizconde miró hacia las caballerizas. —Ya di órdenes de que los trajeran aquí tan pronto como ustedes llegaran. Mela vio que, a propósito de eso, un mozo lo traía desde las caballerizas. —Si ustedes van a correr —repuso Lady Jane—, entonces yo seré el juez para estar segura de quién gana. —Esto es exactamente lo que yo te iba a pedir que hicieras —declaró su hermano—. Así que nosotros iremos al inicio, y tú dirígete a la meta final. —Escuchar es obedecer, mi lord —expresó Lady Jane en broma—, y se alejó hacia el final de la pista. Los nuevos caballos que había entrenado Roland Monfort eran tan extraordinarios como Mela lo había esperado. No eran tan bonitos como Júpiter y Campeón. Sin embargo, por la manera como caminaban y se comportaban, de inmediato se dio cuenta de que iban a ser muy rápidos. El vizconde le dio a escoger el cual quería montar, y enseguida la subió a la silla. —Es usted tan ligera y tan frágil —comentó él—, que no me explicó cómo puede dominar a un caballo obrioso. —Los caballos siempre se comportan bien conmigo —respondió Mela—, y supongo que es porque yo los quiero mucho. Al igual que los humanos, los animales desean ser amados. Nunca escuché a una mujer hablar así —confesó el vizconde—, pero es tan especial de muchas maneras que todo en usted me sorprende. Aquel era el primer cumplido que él le había dicho. Mela lo miró sorprendida, pero el joven ya estaba montado en su caballo. Ella pensó que sin duda aquello era un cumplido casual, que significaba muy poco. Era como los que decían de manera automática a los jóvenes de Londres. A los dos mozos les indicaron que podían llevar de regreso, a las caballerizas que ella y el vizconde habían estado montando. Cuando los hombres se alejaron, el vizconde indicó, —Es muy importante que los dos comencemos exactamente en el mismo momento, y no deberá haber irregularidades. —Como si yo fuera capaz de hacerlas —protestó Mela enojada. Entonces se dio cuenta de que él estaba bromeando con ella. —Quiero que tome esto en serio —dijo él—, pero al mismo tiempo me gusta cuando se sonríe. —Cosa que suelo hacer casi todo el tiempo —contestó Mela. Cuando llegó a casa se veía muy seria y asustada —comentó el vizconde—, y yo me preguntaba que podría estar molestándola, si era algo que le había ocurrido aquí o antes de venir. Mela ignoraba que él hubiera sido tan observador. Es más, ella pensó que durante la primera cena él había tratado de evitarla. —Ahora estoy sonriendo —manifestó ella—, pero temí que la carrera fuera cancelada por causas imprevistas. Sin embargo, como las causas se han marchado, nosotros podemos proseguir. —Eso es verdad. Estuvo de acuerdo el vizconde. —¿Está usted lista? —Voy a contar hasta tres y entonces comenzamos. —Estoy lista —respondió Mela. El vizconde contó hasta tres. En ese momento los dos se pusieron en marcha con los caballos, disfrutando de la carrera tanto como ellos. El caballo que montaba Mela libró todos los obstáculos sin la menor duda. Ella pensó que iba a ganar hasta las últimas cincuenta yardas. Entonces, por su experiencia, el vizconde logró llegar a la meta con apenas una cabeza de ventaja. —¡Gani! ¡Gani! —exclamó él con tono triunfal cuando empezaron a detener a sus respectivas monturas. —Lo único que puedo decir es que las dos hicimos nuestro mejor esfuerzo —respondió Mela. —A decir verdad —contestó el vizconde—, yo siempre pensé que Estrella Roja, nombre del caballo que estoy montando, es ligeramente superior a Rocío de Miel, que es el que usted monta. —Bueno, pues ahora yo acuso a mi lord de haber cometido una irregularidad —señaló Mela. Si usted sabía eso, entonces debió de haberme dado una ventaja ligera. —La verdad es que jamás se me ocurrió —respondió el vizconde—, pero le voy a dar un premio por cabalgar mejor que todas las mujeres que yo he conocido. —Supongo que es lo que podríamos llamar un premio de consolación, bromeo Mela. Lo que debemos hacer ahora es cambiar monturas para ver si usted me puede vencer montando a Estrella Roja. Mela se sintió encantada ante la idea. Ambos recorrieron la pista de carrera una vez más. Esta vez Lady Jane declaró la carrera como un empate. Mela sospechó que el vizconde pudo haber ganado si se lo hubiera propuesto. Supongo que, como caballero, debí haberle dejado ganar —manifestó él cuando regresaban hacia las caballerizas. —Pues, sin duda, eso le hubiera dado a usted mucha satisfacción. —No, si yo me hubiera dado cuenta de que mi lord me estaba dejando ganar solo porque soy una mujer —respondió Mela. —Eso es algo que usted debe esperar como un derecho —aseguró el vizconde. —Usted representa al sexo débil, por lo tanto, le corresponde a un hombre cuidarla y protegerla. —Estoy dispuesta a aceptar cualquier gentileza —contestó Mela—, excepto cuando se trata de caballos. El vizconde rió. —Yo conozco a pocas mujeres. Es más, creo que a ninguna que piense así —expresó él. —Pero desde que la conocí, supe que usted era única, señorita Somers. —Llámala a April —terció Lady Jane quien estaba escuchando. —No puedes seguir siendo tan formal. Además, a April me ha ayudado mucho. El vizconde la miró. —Creo que a papá le parecería demasiada ayuda —observó él. —Así que será mejor que seas más discreta al respecto. —No te comprendo —dijo Lady Jane. Mela estaba casi segura de que el vizconde sabía que ellas habían salido a montar la noche anterior, mas no tenía la menor idea de cómo pudo enterarse. Él nada dijo, sin embargo, ella supo lo que él estaba pensando a través de un sexto sentido. Mela se preguntó si él tomaría partido a favor de su padre o de su hermana. Era obvio que el vizconde estaba protegiendo a Lady Jane. Cuando él abajó del caballo, Mela escuchó cuando le decía. —Ten cuidado. Estás llevando un juego peligroso y sabes cómo es, papá, cuando se enoja. —Sí, lo sé —respondió Lady Jane. —Ayúdame, por favor. —Haré cuanto pueda —ofreció el vizconde. —Mas no es fácil. Ambos hablaron en voz muy baja, pero como Mela había detenido su caballo muy cerca, no pudo evitar escuchar lo que hablaban. Enseguida el vizconde se acercó a ella y la bajó de estrella roja. Cuando las manos de él rodearon su diminuta cintura, Mela pensó que era un joven muy fuerte. Y cuando ella rozó el piso, lo miró a él directamente a los ojos. En ese momento experimentó una sensación desconocida. Hasta entonces, por un momento le fue imposible moverse. Sin embargo, como no podía comprender de qué se trataba, solo acarició a Estrella Roja en el cuello y le dio las gracias. —Ha sido un caballo muy listo —musitó ella— y estoy empezando a quererte mucho. Le habló en el tono que le hubiera hablado a uno de sus caballos en la casa de su padre. —¿A quién más quiere usted? —preguntó el vizconde. Mela no se había dado cuenta de que la estaba escuchando y volvió el rostro para mirarlo. Puedo responderle a esa pregunta con mucha facilidad —afirmó ella. —Quiero a dos caballos que tengo en casa y a los que he conocido aquí. —¿Y eso es todo? —preguntó el vizconde, levantando las cejas. —¿Qué me dice de ese hombre muy guapo que aparece en sus sueños? Mela río. —Él es muy guapo —aseveró ella— y jamás cometió un error como cuando salta por encima de un obstáculo muy alto. —¿Es esa la verdad? —interrogó el vizconde. —¿Por qué le iba a mentir? —respondió Mela. —Y si hay un hombre en mis sueños. Es tan difícil de alcanzar como el hombre de la luna. Habló sin darle mucha importancia a sus palabras y caminó hacia Lady Jane. —Creo —dijo ella— que debemos cambiarnos antes de la hora del té. Si no lo hacemos, tu padre se va a preguntar por qué no estoy trabajando en la oficina, que es mi cometido en Wycombe Hall. Las jóvenes no esperaron a lo esconde y caminaron deprisa hacia la casa. Mela sabía que Lady Jane se estaba aferrando a ella. Quería estar con ella por la sencilla razón de que no soportaba estar sola. Esperaba el regreso de Roland con ansiedad. Mela se daba cuenta de que ella estaba tensa. Vio cuando Lady Jane miraba continuamente al reloj preguntándose a qué hora iría a regresar él. El conde llegó a tomar el té muy tarde. Para alivio de Mela, todavía seguía hablando acerca de las reparaciones que era necesario hacer en varias partes de la finca. No mostró el más mínimo interés en saber qué era lo que ellos habían hecho toda la tarde. Dawson le informó que Lady Sophie se había retirado a descansar después de la comida. Como aún resentía los efectos del resfriado, Milady había decidido no bajar a cenar. Mela pensó que de cierta manera aquello era preferible. Estaba segura de que Lady Sophie no iba a estar de acuerdo en que ella se mostrara tan amigable con Lady Jane. Y, por supuesto, que se horrorizaría si tenía la menor idea de que la estaba ayudando. En un romance que era prohibido por el conde. Por lo menos, esa es una persona con la cual no vamos a tener que luchar, pensó Mela. No obstante, sabía que nada podía evitar que Lady Jane se sintiera aterrada pensando en la posibilidad de que el viaje de Roland a Londres no resultara exitoso. Las horas parecieron transcurrir muy lentamente, hasta que llegó el momento de vestirse para la cena. Henry había regresado a sus orquídeas. Una vez terminado el té, el visconde había desaparecido. No mencionó a dónde, ¿Ibani? ¿Qué estaba haciendo? Mela pensó que era hora de que subieran a cambiarse para la cena. Entonces, Lady Jane, que ya había salido de la habitación, regresó a toda prisa. —Roland, ¿está aquí? —gritó ella. —Acabo de verlo llegar. Papá está en su estudio, y si vienes conmigo, podremos escuchar lo que ellos hablan. Mela la miró sorprendida. Lady Jane la tomó de la mano y la sacó del salón. Las dos caminaron por el pasillo hacia el estudio. Lady Jane lo pasó de largo y se dirigió a la habitación contigua. Se trataba de una salita de estar muy atractiva que no se utilizaba con frecuencia. Mela se sorprendió cuando Lady Jane cerró la puerta con llave. Después se llevó un dedo a los labios y caminó hacia la chimenea. A un lado de esta aparecía un librero. Mela pudo ver que las puertas de cristal permanecían abiertas y que varios libros habían sido sacados de su lugar. Entonces, cuando Lady Jane le pidió que se acercara, ella comprendió que estaba sucediendo. La parte trasera del librero estaba empotrada en la pared. Sobre esta surgió una grieta, que parecía efecto del tiempo. Una luz muy leve se percibía al otro lado de la grieta. Mela la estaba observando cuando escuchó con toda claridad a Dawson, el mayordomo, cuando decía. El señor, Roland Montfort, desea verlo, mi lord. Mela contuvo la respiración. Ahora comprendía por qué Lady Jane la había conducido hasta allí. Buenas tardes, Montfort, oyó decir al conde. Espero que me traiga noticias acerca de algún nuevo caballo que pueda comprarle. Espero poder decirle eso dentro de un mes, mi lord, respondió Roland. Mas ahora he venido a verlo por un asunto muy diferente. Entonces, siéntese, invitó al conde. Aunque no podía verlos, Mela supuso que Roland se había sentado en una de las sillas duras que estaban frente al escritorio del conde. Y no, como era de esperarse, en uno de los sillones frente a la chimenea. Acabo de regresar de Londres, comenzó a decir Roland. De Londres, exclamó el conde. Recuerdo que en una ocasión usted me comentó que casi nunca salía del campo. Eso es verdad, admitió Roland, pero se trataba de un viaje muy importante, como enseguida voy a explicarle a su señoría. Lo escucho, repuso el conde en un tono un tanto indiferente. Me acaban de ofrecer un trabajo maravilloso que yo encuentro muy gratificante, explicó Roland, hablando muy despacio. Se detuvo un momento. Como el conde no habló, él continuó diciendo. Me han pedido que organice y administre una cuadra de caballos de carrera, para un caballero que en estos momentos se encuentra en el extranjero. Yo debo escoger, comprar y entrenar cada caballo personalmente. Y también encontrar una pista donde poder hacerlo. En la voz de Roland se reflejaba una emoción muy grande. Entonces es usted muy afortunado, señaló el conde sin entusiasmo. Será muy interesante ver si puede usted criar caballos que ganan las carreras clásicas. Eso es lo que intentaré, afirmó Roland, y he venido a hacerle dos preguntas a su señoría. Lo escucho, respondió el conde. Primero, dijo Roland, me gustaría tener su permiso para utilizar su pista. De lo contrario, tengo instrucciones para construir la mía propia. Y segundo, y esto es mucho más importante que lo anterior, saber si puedo casarme con su hija, Jane. Aspiro profundamente antes de continuar. Ahora yo podré mantenerla con el decoro al que ella está acostumbrada, ya que a cambio del trabajo que voy a realizar, recibiré 10.000 libras al año. 10.000, exclamó el conde. No puedo creerlo. Es verdad, mi lord. Y si su señoría no me cree, yo tengo el ofrecimiento por escrito. Lo creo, aceptó el conde. Pero como usted sabe, el dinero no es la única razón por la cual yo le prohibí a mi hija que siguiera viéndolo. Pensé que fui muy claro al manifestar que no puede haber nada entre ustedes. Roland no habló y el conde prosiguió. Como le dije la última vez que tratamos este asunto, yo quiero que mi hija se case con alguien igual que ella en cuanto a rango y posición social. Aunque yo sentí un gran respeto por su padre, usted comprenderá que como el séptimo conde de Wycombe, mi lugar dentro de la sociedad es un tanto diferente al suyo. Comprendo, mi lord, admitió Roland. Mela pensó que el conde debió ponerse de pie. Se escuchó el sonido de una silla que se movía y al instante redundó. Esta es mi última palabra, y no voy a cambiar de parecer en el futuro. Por lo tanto, solo puedo desearle suerte en su nuevo trabajo y, por supuesto, que no sería aconsejable que usted utilice mi pista hasta que mi hija esté casada, como pretendo que lo esté muy pronto. Comprendo, mi lord, respondió Roland. Entonces se escuchó el sonido de pasos que atravesaban la habitación, y de inmediato una puerta que se abría y se cerraba. Lady Jane se agachó y levantó los libros que ella había quitado del librero. Con mucho cuidado los volvió a colocar en su lugar. Sin hacer ruido, cerró las puertas de cristal. Ella y Mela atravesaron la habitación sin hablar. Abrieron la puerta que daba al pasillo y salieron. Se apresuraron a llegar al vestíbulo. Por la puerta abierta pudieron ver una caleza que desaparecía entre los robles del camino. Lady Jane suspiró profundamente. En ese momento, uno de los lacayos de guardia le dijo a Mela. Aquí hay una carta para usted, señorita Somers. Y se le entregó a Mela, quien la miró sorprendida. Se dio cuenta de que no tenía timbre postal y supuso de qué se trataba. Sube conmigo, le dijo ella a Lady Jane, quien todavía estaba mirando el camino que ahora aparecía desierto. Lady Jane la siguió escalera arriba. Entraron en la habitación de ella, y Mela le entregó la carta. Creo que, en realidad, esta es para ti, señaló en voz baja. De Roland, preguntó Lady Jane. Ahora había emoción en su voz y en sus ojos, como si de pronto hubiera regresado a la vida. Abrió el sobre. Tal y como Mela lo había anticipado, adentro había otro sobre. Lo abrió y lo leyó deprisa. Entonces, con los ojos llenos de felicidad, Jane se lo entregó a Mela. Se trataba de unas pocas líneas escritas por Roland en el tren. Después de entrevistarse con el señor Fredham, Mela leyó. Mi querido amor, todo ha resultado en extremo maravilloso, y espero que tu padre consiente nuestro matrimonio. Pero si no es así, yo ya he obtenido una licencia especial. Te estaré esperando detrás de la vieja casa de botes esta noche a las once. Te amo, te amo, Roland. Lady Jane lanzó un grito de felicidad. Él se va a casar conmigo, Mela. Cuando escuché lo que le dijo a papá, yo tenía miedo de que me hiciera esperar. Por lo menos, a que comenzara a trabajar con sus nuevos caballos y en la pista que va a tener que construir. ¿Dónde está la vieja casa de botes? Preguntó Mela. Al otro lado del lago, respondió Lady Jane. Y de allí sale un camino que va directamente a la carretera y que casi nunca se usa. Roland lo ha escogido porque es muy fácil llegar hasta allí y, a la vez, es imposible que desde la casa vean un carruaje escondido detrás de la casa de botes y de los árboles. Eso, en realidad, es muy conveniente, aceptó Mela. Y será mejor que empecemos a empacar tu ropa de inmediato. A ella le pareció que Lady Jane se veía un tanto insegura y añadió, vas a huir. Así que necesitas un vestuario decoroso para que tu futuro esposo te vea muy bonita. Sí, por supuesto. Estuve de acuerdo, Lady Jane. Oh, April. Es tan maravilloso que él me ame y merece. Vamos a ser muy felices, sobre todo ahora que Roland va a ser rico. Creo que tendrá que trabajar muy duro para lograr que su cuadra sea una de las mejores del país, opinó Mela. Pero también creo que a ti te dará mucho gusto trabajar junto a él. Yo lo único que quiero es estar con Roland. No importa lo que éste esté haciendo, aseguró Lady Jane. Y gracias a ti soy la mujer más feliz del mundo. Enseguida rodeó a Mela con sus brazos y le dio un beso en la mejilla. Gracias, expresó. Espero que algún día tú encuentres un esposo tan maravilloso como Roland. Ojalá así sea, repuso Mela en voz baja. Fue Mela quien pensó en todo. Lady Jane se encontraba en un torbellino de felicidad y era incapaz de pensar por sí misma. Mela sugirió que llevaran la ropa hasta la casa de botes, envuelta en una de las colchas de encaje. Cuando Lady Jane la miró sorprendida, ella le explicó. No les costará ningún trabajo comprar un baúl para empacarla. Pero comprar ropa toma tiempo y tú querrás verte hermosa para tu novio. Sí, por supuesto. Estuve de acuerdo, Lady Jane. Me estoy comportando como una tonta, April, pero es porque me siento demasiado dichosa. Lo sé, dijo Mela. Y vas a hacerlo mucho más todavía. Pero antes tienes que escapar. Si papá se entera de que voy a escapar, me encerrará. Y ese será el final de todo, observó Lady Jane con voz asustada. Entonces tendremos que tener mucho cuidado, aconsejó Mela. Ahora vamos a concentrarnos en lo que quieres llevar contigo. Como el clima era cálido y con tendencia a calentarse cada día más, ellas solo tuvieron que empacar los vestidos más ligeros y bonitos. Los colocaron uno sobre el otro encima de la colcha de encajes. Mela pensó que otras cosas más pesadas y voluminosas. Como los zapatos y los cepillos para el cabello, Lady Jane podría llevarlos en una funda. Será mejor que hagamos solo un viaje, expresó Mela, pues de otra manera alguien pudiera sospechar y eso sería un grave error. Lady Jane lanzó una exclamación de horror. A cada momento miraba el reloj, esperando que el tiempo pasara pronto. Mela le dio instrucciones acerca de cómo debería comportarse durante la cena. Cuando bajaron, Lady Jane se mantuvo muy callada, pero al mismo tiempo escuchó con atención lo que el conde decía. Se encontraba de mal humor y se quejaba de todo. Todo se está cayendo a pedazos, señalaba él, y la finca entera es un desastre. Dos de las casas de los granjeros están prácticamente inhabitables, anunció muy enojado. Una de las capillas ya no se puede utilizar.